¡Suscríbete al canal! Y Go, donde encontrarás las ofertas de las principales orgánicas y marcas del sector. ¿Te apuntas? Para que viajes con el equipo de Iberelia Go compartiendo aventuras alrededor del mundo. Videoclub con nuevas funcionalidades, como continuar viendo, añadir a mi lista, compartir vídeo, adelantar o retrasar la reproducción, búsqueda de contenido mejorada y muchas más, para que disfrutes de sus más de 2.000 documentales a tu ritmo. Y tus tres canales en directo. Iberalia Original, Iberalia 100% Caza e Iberalia 100% Pesca, con nuevos estrenos cada semana. Descarga ya la nueva Iberalia Go y adaptala a ti. Iberalia Go. Aquí eliges tú. Iberia 100% Pesca, con nuevos estrenos cada día. A la edad de la vida, 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 la vida. ¡Gracias! Bueno, nos hemos quitado 350 kilómetros del medio, hemos llegado a Kurgan, que es una de las ciudades de aquí del sur típicas de Rusia, me imagino yo que te traen aquí ensaladillas, vamos a preguntar, nos quedan nada, 120 kilómetros y ya llegamos al 8, desde ayer que salimos de Madrid a las 3 de la tarde, aquí son solo las 12 y media, claro. Vamos a ver que se ponga por aquí. Estamos en Rusia, al este de los montes Urales y principio de Siberia. Hemos aterrizado en Ekaterimburgo y nos desplazamos a nuestra zona de caza que es a unos 70 kilómetros de la frontera con Kazajistán. Nuestro objetivo es pasar varias jornadas de caza al corzo siberiano. Se acabó lo que se daba, ya más lejos no podemos llegar. La verdad es que tiene una pinta esto fantástica porque en los últimos 80, 90 kilómetros hemos ido por caminos de campo, donde teníamos pasto y a Roledas. Lo bueno de venir hasta aquí seguramente será que no tardaremos mucho en cazar cada vez que salgamos de la caza, sino que venísse los costos aquí al lado. Llegamos a una pequeña aldea al lado de un embalse. Metemos el coche en el patio y empezamos a descargar las maletas. Hemos llegado. Nos esperábamos que hiciera más frío para esta época del año, pero la primera sensación al pisar por primera vez esta tierra es de calor. Así que nada, visor Leica 270 de calibre en el Merkel Helix y vamos a castar con la bala Hornady de 130 grains con punta de plástico. Le he metido un visor, el Leica Magnus, de 2 a 4 a 16 x 56 y creo que en eso sí que he acertado. En el calibre ya veremos a ver qué tal sale la expedición, pero yo creo que sí, que con este calibre podremos abatir los cortos sin problema. Este visor nos da la oportunidad con esta campana de 56 de tener mayor luminosidad por la mañana y ahora por la tarde, que es cuando me imagino que saldrán los cortos al final de la tarde. Ya os digo, totalmente novatos en esta experiencia, venir a cazar corzos siberianos. Ya nos han estado enseñando los trofeos en la casa de lo que tenemos que cazar y ya solo queda que salgamos al monte y batamos al monte y buscarlos y resecharlos. La verdad es que vengo agotado porque venimos todos de 30 horas sin dormir y pensábamos descansar esta tarde, pero es que el guarda se ha empeñado en ir a cazar y al final, pues para el monte que nos vamos. No perdemos tiempo, dejamos las maletas y salimos a cazar en una furgoneta típica rusa. Lo bueno es que estamos ya en la zona de caza y no tardaremos mucho en aparcar y empezar a resechar. Todo lo que vemos tiene una pinta increíble, tenemos muchas ganas de empezar ya a andar por este rincón de Siberia. El corzo siberiano o asiático es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia cervidae, distribuido por el nordeste de Asia. Además de Siberia, habita en Kazajistán, las montañas Tianshan, al este del Tíbet, la península de Corea y el nordeste de China. Por el oeste llega hasta los montes Urales y el Cáucaso, donde coincide con el corzo europeo. El corzo siberiano fue considerado una subespecie del corzo europeo, pero desde octubre de 2007 ha sido clasificado como una especie diferente. Divisamos unos corzos delante nuestro. Es una hembra y un macho. Manuel intentará acercarse para tener mejor ángulo de tiro. El acercamiento va a ser difícil, dado que la distancia es grande, y más allá de los árboles de la derecha, no hay mucho sitio donde esconderse. Algo se mueve a nuestra derecha. Son tres corzos que salieron de la nada y que habremos espantado sin darnos cuenta. Los tres corzos hacen que el corzo que estábamos recechando se empezase a mover y tapar con la vegetación. Bueno, cinco y media de la mañana. Nos hemos pegado un buen madrugón para poder estar listos para salir, que tampoco tiene mucho sentido que salgamos al monte si no podemos grabar, si no podemos tirar. Pero lo que sí es importante es que una vez que se haga día estemos ahí preparados, ¿no, Cata? No, sí, tío. ¿Qué te dicen? ¿Los ves muy esperanzados a estos, o no? Bueno, que son rusos. El carácter ruso es como... Y cuando se enfadan es ¡ting! ¿Ah, sí o qué? ¿Hasta qué momento es? De momento no hemos enfadado a nadie. La calma, la calma. Pero con muchísimas ganas después de la tarde de ayer, que la verdad es que nos costó salir a cazar a nosotros porque veníamos muertos del viaje. Pero nos ha puesto los dientes largos. Desde luego, me alegro de que esta gente insistiera. Pues llegamos a hablar con él, vamos, que esta tarde igual nos quedamos descansando para irnos a dormir a las 8. Y mañana está temprano y dice, yo tengo todo preparado. Es que negociar no existe en ruso. Era como, estábamos haciendo, a ver quién se los dice que no queremos soler. Pero al final nada, con la cara que pusiste. Como no hubo... Tengo todo organizado y digo, bueno, pues nada, vamos a salir a dar una vuelta. Y la verdad es que me alegro porque vimos las zonas, vimos que había bichos y hoy estamos súper ilusionados. 15, 20 minutitos de coche y vamos a llegar justo cuando se pueda alcanzar. O sea que perfecto. Muy bien, 6 de la mañana es la hora. No pongo un polonia que empezamos a las 4. Ya. Es lo que hay. Es lo que hay. Estamos resechando la pradera, donde ayer vimos a 4 o 5 machos peleándose entre ellos. Y le estamos atacando desde el otro lado. Parece que el aire viene de aquí. Vamos a ver si le estamos atacando bien. El corzo siberiano tiene una cornamenta más grande, unos 38 centímetros de media, con más ramificaciones, 8 de media e incluso más, que el corzo europeo. Su tamaño es mayor, unos 90 centímetros en la cruz, y puede alcanzar hasta unos 59 kilos de peso. Generalmente vive una media de entre 8 y 12 años, y es capaz de dar saltos horizontales de hasta 15 metros. En el prado de frente, deben estar a un par de kilómetros de aquí, pero... por lo menos se ve actividad. Hemos llegado aquí a la zona esta, donde ya estuvimos ayer. y hemos levantado dos hembras que han salido despavoridas. Nos hemos quedado petrificados, claro. Pero luego hemos echado los prismáticos un poquito más lejos y se ven tres animales aquí, otros dos allí, otros allí. Estamos viendo a ver qué estrategia seguimos para entrarle. No hace casi nada de aire, pero viene de aquí. O sea que tenemos que entrarle probablemente de ahí. Están tan lejos que no se sabe si son machos o hembras, por supuesto. Creo que serán hembras porque hay muchas juntas. Pero bueno, ayer ya no nos llevamos la sorpresa de ver varios machos juntos. Con lo cual nada, cogeremos el coche, cambiamos de zona y a través de chaleños. Pero esta la mañana es fantástica para cazar. No hace nada de frío, nada de viento. Muy agradable. Siberia. Más de 13 millones de kilómetros cuadrados. 26 veces mayor que España. Una extensión tan grande en el continente asiático que es imposible imaginarse. Pero estando aquí en el medio de estos bosques y praderas, poco a poco nos vamos dando cuenta de lo inmenso que es. El coto de caza es gigantesco, comparado con algunos que tenemos en la península, pero insignificante en cuanto a la superficie de Siberia. Es imposible imaginarse estas enormes extensiones donde cientos de kilómetros son tan solo milímetros en un mapa. Y la mayor parte salvaje. Caminamos por estos parajes sin escuchar un solo alma, un solo ladrido de perro o algo que nos indique que hay civilización cerca. Nada, absolutamente nada, salvo naturaleza salvaje, virgen e imperturbable. El contraste de la luz, los colores del paisaje, crea una belleza que nos sobrecoge. Es un privilegio caminar por estas tierras, por las que pocas personas lo han hecho, y resechar un animal que quizás jamás haya visto un humano. Después de pasar las primeras horas recechando, cambiamos de táctica y vamos a dar varias batidas para ver si así podemos despertar a los machos. Buah, mañana espectacular para cazar, precioso el sitio. Es que caminar por aquí es que es una delicia, macho. Tienen 50.000 hectáreas, como dijimos ayer, pero es que esto es inmenso de grande porque tiene zonas muy, muy abiertas y después bosques muy apretados, por lo cual es perfecto para el corzo que vive dentro del bosque y se va a comer a la siembra. Decía Alex que este es interminable, que te pones a andar en llano además, muy cómodo y muy bonito porque estamos viendo mucho animal, todo hembra, de momento, pero bueno, tenemos toda la mañana temprano, ha salido el sol a las 6 y media, el sol a las 7 y 10, yo creo que hasta las 9, 9 y media podremos estar cazando, hasta la mañana es muy fresca, no hace frío, pero está fresca, con lo cual es que tendremos oportunidad. Vamos a ver, ilusionado como un niño. Muy bonito. Son ya las 9 de la mañana y los corzos están muy echados, fíjate de lo temprano que es. Lo que vamos a hacer son pequeñas batidas. He metido uno de los guardas para abatir ese monte y a veces si somos capaces de levantarlo y tirarlo. Va a ser muy divertido porque aquí al final cazas a rececho, en espera y en batida, o sea que más pueden ferir, a ver qué tal sale un invento. Así es. No esperamos mucho y las primeras corzas cruzan por delante de nosotros. Vemos aparecer uno de los guías que indica que la batida ha finalizado. No ha habido suerte, pero por lo menos hemos visto animales. Un zorro nos deleita con su presencia. Seguidamente, una corza con dos crías nos sorprende. La batida está siendo espectacular. Vemos animales por todas partes. Ningún macho de momento, pero sin duda hemos disfrutado de esta última batida. Descubre la nueva Iberalia Go. Tu app de caza y pesca con todo lo que necesitas. Nuevas secciones. Y Go, donde encontrarás las ofertas de las principales orgánicas y marcas del sector. Te apuntas para que viajes con el equipo de Iberalia Go compartiendo aventuras alrededor del mundo. Videoclub con nuevas funcionalidades, como continuar viendo, añadir a mi lista, compartir vídeo, adelantar o retrasar la reproducción, búsqueda de contenido mejorada y muchas más, para que disfrutes de sus más de 2.000 documentales a tu ritmo. Y tus tres canales en directo. Iberalia Original, Iberalia 100% Caza e Iberalia 100% Pesca, con nuevos estrenos cada semana. Descarga ya la nueva Iberalia Go y adáptala a ti. Iberalia Go. Aquí eliges tú. Bueno, empieza la jornada de tarde y la verdad es que estábamos hablando con Cata y decía que, por lo menos ella en Polonia, el tema del viento es malo para los bichos porque se desorientan mucho, están más tímidos, pero hemos hablado con los guardas y estaban encantados con esto del viento. Vamos a ver. Probablemente será porque si los bichos tienen la necesidad de comer, saldrán, estarán muy pendientes, pero el viento es probable que nos oculte un poquito más y que, bueno, que no se nos oiga, sobre todo que no se oiga el coche, me decían. Esto es lo que yo he entendido, el ruso todavía no lo tengo dominado, pero yo creo que sí. Ellos están animados, con lo cual hay razones para pensar que, bueno, vamos a ver. Hace un viento de treinta y tantos kilómetros por hora, por lo menos aquí en el Lodge, y quizás que hacemos en zonas más resguardadas. A los cuatro de la tarde, nos vamos ya. Salimos por la tarde y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña espera. Parece que hoy batiremos el récord de modalidades de caza en un día. Estamos en el mismo sitio que la tarde de ayer. Bueno, esta tarde han decidido que hiciéramos una esperita en una zona que ayer por la tarde a última hora vieron que podía haber animales. Bueno, mira, no, perdimos los animales aquí. Nada más llegar, hemos visto dos corcitas a la derecha metidas en un bosque precioso. Eso quiere decir que los animales por lo menos están en el monte ya. Es temprano, pero es preferible llegar y esperarlos que llegar con el tiempo justo. Recechos, esperas, batidas, que no se puede pedir más. Estamos como locos de lo bien que lo estamos pasando. Recechos, esperas, que no se puede pedir más. Recechos, esperas, que no se puede pedir más. Recechos, esperas, que no se puede pedir más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo creo que sí que le he dado Está a 290 metros de medido Y es que el problema es ese Que es que no me daba Se iba metiendo detrás de la hierba ¿Verdad? ¿Cuándo se vea lo de cuello? Good buck Thank you Sí Good buck Bueno Vamos a ver Ahora hay que cobrar Ahora lo difícil Si este ya era difícil Se nos iba al sol Ya teníamos que tirarlo sí o sí No me podía arriesgar nada Bueno, vamos a por ahí No nos podemos entretener si queremos cobrarlo Dado que cada vez está más oscuro Uno de los guías parece haber encontrado un rastro Efectivamente era sangre La bala le alcanzó Escuchamos algo al otro lado Y Manuel va corriendo Para que no lo perdamos Salimos al otro lado En un mar de vegetación Esperemos que se haya quedado Al lado de los árboles Porque si ha roto Hacia el lado de la hierba Será imposible dar con él Hacia el lado de los árboles 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 ¡Oh! ¡Hostia! ¡Es enorme! ¡Fantástico! ¡Muy bien! Bueno, es que el tamaño del corzo aquí es mucho más grande, el siberiano, ¿eh? Fíjate el tamaño que tiene el pecho y el cuello. Y el peso, porque cuando corren se escucha. Sí. ¿Te acuerdas cuando vimos las hembras que galoparon por delante nuestra? Estamos acostumbrados a corzos europeos que pueden pasar a dos metros y no se oyen. Van de puntilla, ¿verdad? Van de puntilla. Y esto es... Impresiona, impresiona. Impresiona, ¿verdad? Cuando los ves entrar además, como lo hemos visto, entre el pasto que ya se ha presentado en la siembra y los metías en el visor, decías, ¡esto es un pedazo de animal! Y es verdad, fíjate, me han dicho que es de los más grandes que han podido matar aquí. Y es un corzo totalmente adulto, ¿veis? Mi cuello también es ancho, como en los corzos nuestros. Pero fijaros qué morro tiene. Qué cuerno. Impresionante el animal. Fíjate que tiene una madura aquí. Se ve que tiene una toquilla. Pero precioso animal. Es bastante más grande que el español. Es mi primer corzo siberiano. Y la verdad es que estoy encantado. Ahora estamos dando el pelo ya de verano y viernes. Vamos a ver que tiene que pardear un poquito más. ¡Gracioso! Por poco se me va, macho. Vaya tiro más malo, empanzado. La verdad es que lleva un tiro de muerte porque nos lo hemos encontrado cuando estábamos pisteando la sangre. Nos lo hemos encontrado justo echado. Y ya hemos corrido detrás de él como loco porque este lo perdíamos. Luego hemos llegado a un pasto que me día más grande que yo. Yo cuando vi el pasto dije... ¡Adiós! Pero iba dejando mucha sangre. Esa era la esperanza que te me di. Si se hubiera echado un ratito más... Si lo dejamos dos minutos más... ¿Verdad? No se levanta. No se levanta porque ya con la sangre que perdía se tiró ya. Último rayo de luz. Hemos aguantado en el puesto de la espera que ha sido el que más confianza teníamos. Y aquí está nuestro primer bicho. Muy bien, Cata. A por otro, ¿no? Mañana. ¡Vámonos! 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 Descubre la nueva Iberalia Go! Tu app de caza y pesca con todo lo que necesitas. Nuevas secciones. Y Go, donde encontrarás las ofertas de las principales orgánicas y marcas del sector. Te apuntas para que viajes con el equipo de Iberelia Go compartiendo aventuras alrededor del mundo. Videoclub con nuevas funcionalidades, como continuar viendo, añadir a mi lista, compartir vídeo, adelantar o retrasar la reproducción, búsqueda de contenido mejorada y muchas más, para que disfrutes de sus más de 2.000 documentales a tu ritmo. Y tus tres canales en directo. Iberalia Original, Iberalia 100% Caza e Iberalia 100% Pesca, con nuevos estrenos cada semana. Descarga ya la nueva Iberalia Go y adáptala a ti. Iberalia Go. Aquí eliges tú.